Hola que tal, te gusta volver al futuro? Pues no vas a creer la pieza que acabamos de conseguir de tal que te la vamos a mostrar No, no es, no son las piezas de Walmart que tu piensas, esto es una pieza super especial que te vas a ir para atrás cuando la veas No solamente eso, vamos a hablar sobre 5 datos interesantes, muy muy interesantes que no sabías de volver al futuro Quédate porque esto se va a poner muy muy bueno, vamos a ver el principio, vamonos! Muy bien pues pues empezamos, encontramos esta pieza nada más y nada más en Target Si quieren un spoiler, a leer bien rápido, esto es lo que había sacado antes Había salido en las tiendas Target a una escala 1.32, este me lo regalaron Pero lo tengo como un recuerdo, lo tengo como algo que voy guardando Nos llegó esta pieza, no van a creer el precio en lo que nos llegó, yo no lo puedo dejar cuando vi el precio Miren el tamaño, la comparación, si ustedes conocen los productos de, ah mira vamos a sacar un destapado Si ustedes conocen los productos de CADA, que está vendiendo Walmart, miren la diferencia de tamaños Uff, saben cuánto me costó este producto, no lo van a creer, ahí se lo voy a acercar para que vean cuánto costó Ahí mero, que tal, 29 dolaritos por un carrito de control remoto De CADA, ahorita lo vamos a abrir, pero mientras lo abrimos quiero platicarles unos datos sobre La película de Volver al Futuro, les va a encantar este dato Quiero enseñárselos porque, uff, se van a ir de espaldas con este juguetito Yo pienso que este carrito se va a vender como pan caliente Por el simple hecho de que es una medida ya más significativa Es que lo que a mí me encanta es de que están haciendo todos estos productos Jada es, mira, súper listo Está haciendo todos los carritos, nos está vendiendo lo mismo, así como Hot Wheels Pero cada carrito está, de verdad está bien, bien diferente Si nosotros vemos este que es el mismo, es otro tamaño Vemos las piezas anteriores, tenemos las tres, las tres piezas de estas, de las tres partes Y lo que estoy notando aquí es que me falta una, eh Porque en realidad de la parte tres son dos Uno con las llantas de tren y este con las llantas rojas Pero ese es mi punto, todos los carritos los están haciendo diferentes Ahorita están haciendo uno que ya trae toda la escarcha Cuando va llegando con el perro, que aparece recientemente en la primera parte Este, que viene todo congelado y sale el perro, el Einstein Bueno, ahí está Esto es algo que me encantó muchísimo, es que tiene cargador O sea, no va a ser de baterías, está excelente Lo que dure, pero que nunca tengas que andar correteando las baterías en la tienda Eso me encanta Este es el control remoto Que bruto, fue calicero Pequeño clip Ahí, a ver si se alcanza a distinguir Este pequeño clip es porque ya trae baterías ya unas, pum, flojadas Y ya tienes este, el carrito controlado Que si hubiera estado padrísimo, super, que este botoncito se prendiera, ¿no? Ahora ahí viene lo padre que voy a hacer Chequense nada más, aquí entre mis cosas de De volver al futuro Miren lo que tengo aquí So aquí lo que quiero hacer A ver si hay algún experto ahí que me Que me diga que estoy medio alucinado Pero si estos los podemos pasar Estos controlitos los podemos meter para acá Y se pueda manejar con este A poco no estaría padre Nomás por frente y para atrás Yo digo que está suficiente grande y podemos meter eso ahí adentro Este va a ser el plan Ahora sí Vamos a decirles 5 datos super, super interesantes Sobre la película de volver al futuro Que les va a volar la cabeza como dicen Número 1 ¿Cuántos de ustedes sabían que Michael J. Fox o Marty McFly Estuvo a punto de no salir en la película de volver al futuro? ¿Por qué razón? Porque la película de volver al futuro ya se estaba grabando con otro actor Ya llevaban horas de grabación Literalmente no estaba siendo grabada por Michael J. Fox Sino por Eric Stoltz Este actor como que no tiene mucha carisma Y la producción se da cuenta Ellos no saben que algo como que no, no cuadra Y dicen ¿Sabes qué? Esto no nos está funcionando Necesitamos buscar a otro actor Porque este chavo no tiene chispa Entonces empiezan a buscar otra vez a Michael J. Fox ¿Sabes qué? Vamos a buscar la manera ¿Cómo la hacemos para que nos funcione? Por favor necesitamos que tú estés en esta película Este chavo estaba haciendo ya una serie en televisión Entonces la única manera que lo hicieron que funcionara Fue de que fuera de noche Después de su trabajo Entonces por eso es que Las escenas en el mall Cuando van al pasado y todo eso Son de noche cuando el mall ya está cerrado Dato número 2 Claudia Wells Es la actriz que salió como Jennifer La novia de Michael J. Fox en la primera parte Pero curiosamente en la segunda parte ya no aparece No sé si han visto ustedes la segunda parte Pero es otra actriz la que sale ahí Esta actriz se llama Elizabeth Chu Si a algunos les recuerda algo ese nombrecito Esta mujer es la misma que salió en el Karate Kid La película de Karate Kid Imagínense Tener la oportunidad de salir en dos de las películas Más icónicas de la década Esta mujer es la que buscaron para hacer El reemplazo de Claudia Wells Y pues hace un Yo digo que hace un excelente trabajo Yo no sé por qué dejaron ir a Claudia Wells Pero solo ellos saben lo que pasa detrás De los estudios Muy bien Dato número 5 Kristen Wilber George McFly Tampoco aparece en la segunda parte George McFly tiene un debate Con la producción porque Vamos a ver si jala Está apagado Tiene un debate porque se da cuenta Que a todos les están pagando más que a él Entonces su representante dice ¿Sabes qué? O le entras con más billete O nos vamos de la producción Y no a George McFly con la segunda parte Ah ok no pasa nada Es que tú no eres Tú no eres este ¿Cómo te podemos decir? Tú no eres el estelar en esta película No pasa nada Si quieres te puedo decir Y vámonos So Este Kristen Wilber No sale en la segunda parte Y el estudio de grabación Es tan inteligente Que empieza la segunda Película Poniendo a Kristen Wilber de cabeza Que ya no es él Sigue siendo George McFly Pero es otro actor Y de esa manera La gente no se da cuenta Como el cerebro no identifica Al 100% una imagen al revés Así es como lo ponen Y George McFly hace su aparición En la segunda parte Y después ya no lo vuelven a meter En toda la película Interesante Número 3 Este dato Algunos Que les encanta El carro Ford No les va a gustar mucho Pero Este carrito Así como lo ven Estuvo a punto de desaparecer En la película también Porque Ford Ofreció 100 mil dólares A la producción Porque Este carrito No fuera El que viajara al futuro Sino Un Ford Mustang Este dato a mí Me voló la cabeza Cuando lo escuché Como dijo Trevor Semek Que es el productor De la película El Dr. Brown Es un hombre De dinero Un hombre elegante Que jamás hubiera comprado O jamás hubiera Usado un Mustang Para volar al pasado Sino un carro Con clase Como lo que es El DMC DeLorean ¿Qué significa el DMC DeLorean? Quiere decir DeLorean Motor Company Es lo que significa DMC La compañía Si yo les contara Que la película De Volver al Futuro Se iba a llamar Originalmente El hombre espacial De Pluto ¿Me lo creerían? Ah caray Eso si me interesa Eh El nombre original Era Volver al Futuro Empiezan a El estudio De que no Aquí vamos a poner Un nombre más Este intrigante Más divertido No sé qué Vamos a ponerle El hombre espacial De Pluto Entonces Steven Spielberg Que estaba siendo El productor De la película Dice ¿Cómo le hacemos Para que ¿Cómo les digo? Que el hombre espacial No tiene nada que ver Entonces Les dice Muchas gracias Por el memo Me reí muchísimo Estuvo buenísima Su broma Se rifaron con ese chistecito Bueno Mañana los veo Este Nos vemos allá En el estudio Bueno Al parecer El estudio dijo Sabes que Se me hace que sí Como que no le va a gustar A nadie este título Nos vamos a desecharlo Y nos olvidamos De el hombre espacial De Pluto Así es que Regresa nuevamente Si no fuera por Steven Spielberg El nombre de Volver al futuro No hubiera quedado En la película Wow Bueno Muy bien Vamos a ver Si esta cosa Ahora es que Como que no se le siente fuerza El volante Ahorita lo vamos a volar Allá afuera Muy bien Pues chéquense nada más Cómo está la parte de atrás Está un poquito más detallada A mi parecer Y Algo que me encantó Del producto de Hada Es que como ustedes saben Algo muy padre De estos carritos Es que si tú le apachurras Este botón Se ilumina todo Como si estuviera viajando Se pone en azul Todo ¿Qué creen? Que le pusieron El mismo detalle También a este carro Lo cual lo hace Más padre Más interesante En este caso Ustedes le apachurran aquí Y también se mueve ¿Qué tal? A mí se hizo Padrísimo 29 dólares En la tienda Target Búsquenlo Porque este carrito Va a durar muy poquito Vamos con el último dato Este no es 100% Que tiene que ver Con volver al futuro Pero es un dato Súper súper importante Porque este carrito Fue diseñado Nada más y nada menos Por John DeLorean El creador de este carro Este hombre Tenía un antecedente Muy muy bueno En la industria automotriz Él ayudó a construir El famoso GTO Un carro súper súper icónico En el automovilismo americano Y él tuvo su sueño De construir su propio carro Este carro estaba demasiado Demasiado adelantado A su tiempo Muchos no vieron esa visión Pero él tenía la visión De las alas de gaviota El acero inoxidable Uff Este carro tiene Por donde lo veas Está súper súper único Bueno pues lo empieza a hacer Empieza a producirlo Lamentablemente El presupuesto Se le va acabando Y lo que hace Es que se meten problemas Empieza a hacer Cosas No muy derechas Y el FBI Le sigue la pista Sabe lo que está pasando Le tiende una trampa Para interceptar Ese Esa mala movida Y lamentablemente Lo encarcelan Lo hacen este Pues lo logran culpar Por lo que estaba pasando Pero Yo quiero decir que Si no hubiera sido Por La película De volver al futuro Este carro Estaba destinado A desaparecer Para siempre Porque Como ustedes saben En aquel tiempo La difusión No era tan grande Entonces pudo haber quedado Simplemente Este Como un proyecto Que no llegó A muchos países Gracias a la película Este carrito Es uno de los Iconos más grandes De los ochentas Muy bien pues aquí Vamos a dejar el video Espero les haya gustado No olviden suscribirse Si aún no lo han hecho Recuerden que este carrito Va a durar muy poquito tiempo En las tiendas Targets Porque lo busquen 29 dólares Ahora si Nos vemos para la próxima See you later Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!